Entonces, ya a dar inicio a nuestra nueva reunión, el segundo bloque ya de nuestra reunión. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 7. Ahora vamos a trabajar en el ejercicio. Estaba resuelto, Miss, estaba resuelto. Ya está, ya está resuelto. Entonces, a ver, el número 8, tenemos un tiempo prudente para poder trabajar. Miss, Miss. Darles a todos al mismo tiempo. A ver, un minuto nada más, porque esto ya lo habían visto en la hora de su recreo. ¿No, Yarubi? Bien, entonces ahora, listo, ahora espero sus respuestas. Mis, Miss, menos 4. Mis, 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 me dicen menos 4. Mis, Jenny. Mis, Guillermo. Mis, yo ya lo dije. A ver, Guillermo me dice menos 4. Menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. A ver, a ver, a ver, ya listo. Ahora, ahora yo voy a preguntar, a ver, ahora yo voy a preguntar. Cielo, cielo, a ver, cielo. A ver, cielo. Este, aquí delante, ¿qué signo hay, cielo? A ver. Chicos, cielo, ¿dónde está cielo? Menos, Miss. Pero acá, delante del paréntesis, cielito, acá, adelante, en tal cursor, mira en la pantalla, acá. ¿Qué signo hay? Igual. Signo, cuando tú no ves el signo, habíamos dicho que ahí está un signo invisible, ¿cuál es? Más. Más, pues, el signo invisible es más, y aquí está el signo más, invisible. Entonces, cuando el signo invisible está acá, le dice, simplemente le dice, no cambies, sale igual. Entonces, todos estos van a salir iguales, ¿ya? Entonces, va a saldrá menos 10, más 9, menos 8. A ver, Carlos, ¿dónde está Carlitos? Ya, Carlos, ¿te escucho? Y a ver, Carlos. Este menos, cuando está delante del paréntesis, ¿qué hace a estos signos de que están aquí dentro? Cambian todo. Cambian todo, ¿no es cierto? Van a cambiar. A ver, Carlos, este menos 7, ¿cómo sale? Más 7. ¿Y el 5? Menos 5. ¿Y el 3? Menos 3. ¿Cómo sale? Más 3. Más 3, muy bien, muy bien, Carlos. A ver, a ver, ¿cómo está resuelto? Ahí está. Ya está de paso agrupado, ¿no? Ah, ya está. Este 9, estos 2, menos 18, más 7, menos 5, más 3, ya está. A ver, ahí. Y agrupado los signos positivos y agrupado los signos negativos. Y el resultado sale menos 4, ¿cierto? Sale menos 4. Muy bien, muy bien, Miguel. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Juan. Muy bien, Cielo. Muy bien, Jarumi. También lo dice. Sí. También lo dice. Y a ver, Paola. Ah, sí, Paolito también está acá. A ver, Paola, Paola también menos 4. Ya está. Listo. Ahora, uno más. A ver, empezamos con el sigo practicando, ¿ya? A ver, entonces empezamos con el sigo practicando. A ver, chicos. Número 1, tienen 2 minutos. Menos 14. Menos 14, menos 14. A ver, Jarumi dice, ¿no? Menos 14. Sí, sí, menos 14. Menos 14. ¿Y más? Paola, ¿cuánto es? Soy Carlos. Mirce es menos 14. Menos 14, soy Juan. Carlos menos 10. Més es 14. ¿Juan o Carlos? Sí, yo ni. 14. Tío, soy Tielo. Soy Tielo. Yo ni. Tielo, dije. Menos 14, también. A ver, soy Diego. No, soy. Mi, soy Diego. Ya, Diego. Diego, Cielo, Diego. Ya, a ver. Mire, vamos. Ahora yo voy a resolver. Ahí nomás ya. Yo voy a resolver ahora. A ver. Soy Diego. Ya, a ver, yo resuelvo ahora. Que en este caso no hay paréntesis. Entonces, lo que tenemos que hacer es agrupar los signos, los números que tienen el mismo signo. Más 13, más 8. Menos 20, menos 15. Más 13, más 8. Más 21. Menos 20, menos 15. Menos 35. Ahí está. Ahora, signos diferentes se restan. 35, menos 21. Como bien me dijeron sus compañeros. Menos 14. Muy bien, Diego. Muy bien, Carlos. Muy bien, Yarumi. Muy bien, Paola. Listo. A ver, uno más. A ver, uno más. El ejercicio. Dos. El ejercicio dos. Menos 13, mi, sale. ¿Quién está hablando? ¿Sabes? Menos 13. Menos 13. Cuatro. Menos 13, mi, claro. Sí, menos 13. ¿Quién es? ¿Carlos o Juan? Sí, dos. Sí, sale menos 13. Sí, menos 13. Sí, mis, sale menos 13. Mis, sí, sale menos 13. A ver, ¿quién me está hablando? Yo, mis, Diego. Yo, mis, Diego. Diez. A ver, mis, soy Diego, mis. Mie, menos 13. Mie, menos 13. Mie, menos 13. Mie, menos 13. A ver, viejo. Mie, 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 viejo. 24 más 8 menos 6 más 12 menos 3 tengo que agrupar los que tienen el mismo signo entonces tengo que poner de un lado lo que tiene el signo positivo el más 8 y el más 12 y los que tienen signo negativo menos 24 menos 6 menos 3 menos 24 menos 6 menos 3 sí entonces ahora voy a sumar 8 más 12 20 menos 24 menos 6 menos 30 menos 3 menos 33 no aplicando la ley de signos y luego resultado menos 13 y marco mi respuesta a ver menos 13 me dijo paula yarumi juan carlos y diego muy bien chicos entonces a ver continuamos el ejercicio número 3 a ver tienen tiempo dos minutos yarumi no te veo trabajando yarumi trabaja yarumi ya a ver respuestas respuestas chicos a ver yarumi cuánto salió activa tu micrófono yarumi yarumi activa tu micrófono dime te escucho lines nos siguen en mi define seguía no es cinco ahora me toca a mí a ver me toca a mí muy bien chicos ya escuché sus respuestas a ver ahora a mí Primero agrupamos todos los que tienen signo positivo y luego vamos a agrupar todos los que tienen signo negativo. Ya vamos agrupándolos. A ver, a ver. Ya está. Vamos a bajar la pantallita, esto de acá un poquito, ya está. Entonces, ahí tenemos agrupado. Positivos, negativos, ¿ya? Entonces, a ver. Positivos, 20 más 12, 32, más 4, 36. Menos 16, menos 15, menos 31. Entonces, ahora, resultado, más 5. Muy bien, y me han dicho más 5. Aquí está un punto más para todos los que me han dicho más 5. Muy bien, chicos, muy bien, estamos yendo bien. Estamos yendo muy bien, ¿ya? A ver, entonces, un ejercicio más. Muy bien, a ver, un ejercicio más. A ver, ahí tenemos. Mis. A ver, te escucho. Menos 3, menos 3, menos 3. A ver, me dice Juan menos 3. Juan, es la respuesta que está ahí. Menos 6. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Carlos. Carlos. A ver, Carlos. Juan. Menos 3. ¿Quién más? Menos 3. Yarumi. A ver, Yarumi. Menos 3. A mí me salió más 3. Diego, más 3. Listo, ahora yo resuelvo yo. A ver, tiempo cumplido. Ahora yo resuelvo. Entonces, los que han visto aquí el resultado, de repente está mal. De repente le he puesto ahí para que ustedes me digan menos 3, menos 3. Entonces, no se confíen, ¿ya? Ustedes tienen que resolver, chicos. Entonces, primer paso. Agrupamos todos los que tienen el mismo signo. Ahí está. Más 6. Más 5, más 8. Ahí está. Menos 10, menos 3, menos 9. Menos 10, menos 3, menos 9. Ahí está. Y la suma de estos positivos. ¿Cuánto es? 13, 19. Y aquí, 19, menos 3, 22. 19, menos 22, menos 3. Muy bien. Y marco mi respuesta. Ya está. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver. Un ejercicio más. Pero, por favor, trajenlo. Porque ahora sí voy a preguntar. Me dicen su respuesta por decirme y les pregunto. Y no me responden. Ahí sí, ya no les pongo puntos. ¿Ya? Hay que trabajar paso a paso bonito para no equivocarme. Muy bien. A ver. Siguiente ejercicio. Mis. ¿Sí, Guillermo? Mis. 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 ¿A mi? ¡A mi sale cero! Cero Cero No me sale cero Carlos me dice ¿A mi sale cero? ¡A mi sale cero! ¡Sale cero! Diego me dice cero Yakuze Diego Diego me dice cero Paola me dice cero Miguel también le salió cero A ver, chicos Chicos, chicos Cero, cero Cero, cero Listo, a ver, vamos a ver si verdaderamente le sale cero, ¿ya? Pero no van a gritar, porque cuando están en el micrófono Ahí dice, hay una opción donde dice levantar la mano Levanten la mano Y a ver, ahora sí, yo, a ver A ver, agrupamos los signos positivos 12 más 5 Y los signos negativos, ¿ya? Entonces, a ver, aquí tengo 12 más 5, 17 Menos 8, menos 6, menos 3, menos 17 Y efectivamente sale cero Muy bien, chicos, muy bien Ahí está Muy bien A ver, uno más Ya estoy poniendo puntos, ahí luego estoy sumando A ver, uno más Muy bien Y Y Y Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Tiempo cumplido. Mi, sale menos nueve. Mi, menos nueve. A ver, a ver. Mi, menos nueve. Diego. Menos nueve. Diego. A ver. Mi, menos nueve. Me doy cinco, mi. Mi, menos nueve. Me doy cinco. Mi, menos nueve. A ver. Diego. Miguel. ¿Quién más? Juan. Menos veinticinco, mi. A ver. ¿Quién dijo menos veinticinco? Ya, a ver. Ya, a ver. Este. ¿Quién dijo menos veinticinco? Yo, mi. Yo. Miguel. Juan. Juan. ¿Estás seguro que me dijo? Ya, listo. Y después me dijeron Miguel, Diego, Guillermo. Me dijo menos nueve, ¿no? A ver, vamos a ver, ya. Chicos. A ver. Voy a preguntar. Voy a preguntar a ver al estudiante. A ver, a Miguel. Miguel. ¿Qué signo está delante del doce, aquí, donde está señalando el cursor? Dimis. Miguel. ¿Qué signo está aquí? El más invisible. Muy bien. El más invisible. Y ese más, ¿qué le dice al doce? ¿Cambia o no cambia? Que se baje tal y como está. Muy bien. Tal y cual. Que se baje tal y como está. Muy bien. A ver, ahora me va a responder Carlos. Carlos. Ya. Carlos. Carlos. Ya. Este signo menos, este signo menos, ¿qué le dice a este más veinte? Que cambie menos. Muy bien. Cambia menos. Muy bien. A ver. Yarumi. A ver, Yarumi. Ya. Este signo menos, ¿qué le dice a este menos siete? Yarumi. Yarumi. Este menos siete, ¿qué le dice? Este, perdón. Este menos, ¿qué le dice al menos siete? Yarumi. Cambia. Yarumi. Yarumi, he dicho. Que cambie. Muy bien. Que cambie. Que cambie. A ver. Ahora, Juan. Que cambie. A ver, Juan. Que cambie. Díctame. ¿Cómo va a quedar? A ver, díctame, Juan. ¿Cómo va a quedar? Menos doce. Ya. Muy bien. Menos veinte. Muy bien. Más siete. Perfecto. Muy bien, Juan. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿No es cierto? A ver. Ina. Ya. Ina. ¿Están agrupados o no están agrupados acá los números? Menos nueve. Ina. Todavía no tengo respuesta. Sí. A ver. Ina. ¿Cuánto sale? Menos doce, menos veinte. Me sale. Ina. Ina. Estoy con Ina. Allá. A ver, Paola. Paola. Menos veinte y dos, mis. Sí. Ah, muy bien, Ina. Muy bien. Menos treinta y dos. Muy bien. A ver, Paola. A ver, Paola. Ahora estoy con Paola. Estoy tomándole su oral a Paola. ¿Dónde está Paulita? Aquí. Ya, Paola. ¿Qué vas a hacer acá? ¿Vas a sumar o vas a restar? No voy a restar porque no son signos iguales. Muy bien. Vamos a restar porque no son signos iguales. Son signos diferentes. Y el resultado, menos veinticinco. Y me dijo menos veinticinco. Miguel. Yo te digo menos veinticinco, mis. Miguel. Pero no hay menos veinticinco, mis. No, perdón, perdón. Me dijo Juan. Juan. Juan me dijo, Juan me dijo menos veinticinco. Muy bien, Juan. Mis. Sí, dime. Pero a mí no hay menos veinticinco. Sí. Ah, no hay, pues. Pero si no hay, no importa. Lo que yo estoy revisando. Mis, a mí también me salió menos veinticinco. Lo que estoy revisando es el proceso. Bien, bien, este, Guillermo. A mí también, perdón. ¿Ya, chicos? Lo que estoy revisando es el proceso, no la respuesta. A mí también me salió menos veinticinco. A ver, ahora sí. Sí, pero sí, pero sí. Vamos, a ver, de nuevo, un ejercicio más. Un ejercicio más. Un ejercicio más. Un ejercicio. Un ejercicio más. Un ejercicio más. Un ejercicio más. Listo. Tiempo cumplido. Un ejercicio más. Un ejercicio menos. ¿Qué? Un ejercicio más. Listo. Tiempo. Un ejercicio más. A mí me salió más 5 A ver No, a mí, Diego A ver, Diego, ¿cuánto me dice? Más 5 Diego, más 5 A ver, Juan A mí me sale A ver, ahora yo, ¿ya? A ver, ahora yo A ver, Paula, me dice menos 8 Menos 8, Luis, menos 8 ¿Quién me dijo menos 8, Juan o Carlos? Juan A ver, Jarumi, me dice menos 8 Ya, chicos, ahora yo ¿Ya? Ahora yo, a ver Ahí no más Ya no tomo más respuestas Ahí no más Ahora me toca trabajar a mí ¿Ya? Y todos, por favor, con micrófono apagado Tenemos 16 Este menos le dice al Este menos le dice a este más 13 Le dice, cambia Cambia, le dice ¿Sí? Y este menos le dice al 9 Le dice, cambia Y este menos, ya está Es menos 20 ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 16 Como le dice, cambia Entonces, este más 13 se vuelve menos 13 Este menos 9 se vuelve más 9 Y el 20 se queda con su propio signo Luego agrupamos los que tienen signos iguales A ver, ahí está 16 más 9 Y luego menos 13 menos 20 Ahora vamos a resolverlo Signos iguales sumo 16 más 9, 25 Y coloco el mismo signo Menos 13 menos 20 Menos 33 Ahora digo signos iguales ¿Qué voy a...? Perdón, signos diferentes Voy a restar Y el resultado llevará el signo del número mayor Y marcaré mi respuesta Menos 8 Ya, a ver Menos 8 me dijo Paula Muy bien Me dijo Juan Las respuestas que yo anoté ¿Ya? Paula, Juan, nada más Ah, me dijo también Yarumi Muy bien Entonces ahora chicos Ustedes Dos minutitos Para este ejercicio Dos minutitos A ver Para este ejercicio Paso Pues Vamos a ver ¿Y qué voy a hacer? Vamos a ver Gracias. Bien, chicos, tiempo cumplido. A ver, respuestas. Mis, menos siete, menos siete. Mis, menos siete. A ver, Juan, menos siete. Carlos, menos siete. ¿Qué más? Mis, yo, Guillermo. Mis, menos siete, menos siete. Mis, 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 sale menos siete. Mis, yo, mi, ¿Qué más? Mis, yo, mi, ¿Qué más? Mis, yo, mi, ¿Qué más se metieron en el cuaderno? Mis, yo, mi, ¿Qué más se metieron en el cuaderno? Mis, yo, yo, mi, ¿Qué más se metieron en el cuaderno? A ver, chicos, ahora vamos a resolver. Yo, me toca. Mi turno. Cuando yo hablo, ustedes se van a quedar a apagar el micrófono, ¿ya? Chicos. Bien. De igual manera acá. Este menos le dice al 12, que tiene signo invisible positivo, le dice, cambia. Ah, entonces el 12 va a salir con menos 12. Este menos le dice al 20, cambia. Entonces saldrá con más 20. Menos 18. Este menos le dice al 3, cambia y sale con más 3, ¿ya? A ver. Y ahí está. Ahí está. Ahora agrupamos signos iguales. Listo, ya agrupé. Y resuelvo. Y la respuesta es menos 7. A ver, muy bien. Carlos, Guillermo, Paola, Diego, ya. ¿Quién más me dijo? Yarumi. Muy bien. Ya está anotado. Listo, chicos. Muy bien. Entonces marcamos nuestra respuesta. ¿Ya? A ver, uno más. Para ustedes. Igual, dos minutos y yo reviso. A ver, chicos. Quiero verlos trabajar, ¿ah? Iker, quiero verte trabajar. No, 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 no a ver Paula ¿cuánto salió? mis 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 a ver Carlos menos doce menos doce mis dime tu nombre Guillermo mis menos doce Diego yo Diego yo Diego yo Diego Paula listo ahora yo voy a preguntar a ver a los que me han respondido ya a ver empezamos con Carlos a ver Carlos a ver Carlos díctame ¿cómo va a quedar? ese es igual ¿cómo queda? diez 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 más tres muy bien menos doce muy bien Miguel por favor me olvidé poner mi audio ya sigue sigue menos seis muy bien listo muy bien entonces así ya está ahí está y hemos agrupado los signos positivos y los signos negativos entonces sale trece menos veinticinco menos doce y muy bien Carlos Guillermo Diego y Paula solamente voy a anotar a los primeritos ya los tres primeros por favor chicos no griten tienen que calmarse hay que participar bien ya a ver siguiente ejercicio a ver de nuevo a ver ya no dos minutos un minutito nada más hola 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 listo tiempo cumplido no griten en silen me van a decir bien calmado su respuesta cuando griten me están volviendo sorda chicos me voy a quedar sordita ya entonces díganme calmadito se encienda su micrófono y mis mis menos dieciséis soy Miguel mis menos dieciséis soy Miguel ya te escuché a ver ya te escuché a Miguel más dieciséis mis más dieciséis soy Miguel más dieciséis a ver aquí más ya 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 listo tres nada más tres nada más mis dieciséis ahí nomás tres nomás a ver ahora todos los que dieciséis positivo mis dieciséis positivo listo a ver más dieciséis mis soy Iker Iker soy Iker mis más dieciséis más dieciséis más dieciséis mis a ver vamos entonces a ver aquí ahora a ver Iker díctame cómo va a quedar esto Iker a ver cómo va a quedar díctame Iker menos siete mami díxeme su conexión a internet está inestable Iker dónde está Iker a ver Iker estoy hablando Iker ya Iker no va a tener su punto a ver Iker no va a tener punto ya entonces a ver ahora con Yerumi a ver Yerumi dónde está Yerumi ya díctame Yerumi cómo va a quedar P es igual ya menos siete ya menos dos ya más nueve ya más quince muy bien menos uno menos uno no porque este menos más uno más uno más uno este menos menos siete menos dos más nueve más quince más uno le dice cambia le dice más uno entonces si es menos cambiará más ¿sí? fallaste Yerumi fallaste en el último ahí está no cambia no cambia cambia y cambia sí dime Diego a mí me salió menos dieciséis a mí me salió menos dieciséis ya anotea ya no voy a anotar a nadie más a ver chicos sigo ahí está agrupé los positivos y agrupé los negativos y veinticinco menos nueve dieciséis positivo y el único que me ha dicho es ah no sí eso dije sí yo dije menos dieciséis Yerumi a los dos que han optado yo también dije menos dieciséis yo también dije menos dieciséis que no sale menos dieciséis sí sale dieciséis no yo dije ya dieciséis positivos sí yo dije a ver chicos el un era más era más a ver acá a ver rapidito rapidito chicos tiempo nos gana el anterior es dieciséis a ver chicos ¿cómo sale este ejercicio? menos ocho a ver Juan Fernanda sí menos ocho ¿quién está hablando? ¿cómo? Fernanda Fernanda y Juan bien chicos el tiempo se nos agota soledad mis menos ocho soy Iker menos ocho soy Iker a ver Iker menos ocho soy Iker mis menos ocho soy Miguel mis soy Iker dieciocho menos ocho menos ocho menos ocho ahora todos diez ocho menos ocho también me lo dije también me lo dije así que mis menos ocho los atlas Guillermo ¿quién está hablando? ¿quién está hablando? menos ocho mi seis dieciocho me los atlas soy Miguel mis menos ocho soy Iker y menos ocho mis ocho ahora voy a resolver yo ahora voy a resolver yo soy Hiz menos ocho soy Miguel mis menos ocho A ver, ahora yo, porque el tiempo nos está ganando, chicos. A ver, este, acá adelante está el más, todos salen igual. Acá adelante está el más, todos salen igual, ¿no es cierto? No cambia porque el más le dice, no cambies, y ahí está. No han cambiado nadie, ahí está, todo está ahí, igualito, ¿ya? No cambió, no cambió. Agrupo los signos negativos, ahí están agrupados ya, y el signo positivo está al final. Sumando los negativos, me sale menos 38 más 30, menos 8, y marco mi respuesta. Muy bien, Miguel, Juan, Fernanda, Iker, Paula. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, este es el último ejercicio, pero ya no nos queda tiempo. El ejercicio va a quedar ya resuelto. Ya, chicos, pero ustedes van a resolver todo esto en su cuadernito, ¿ya? Y me van a enviar la tarea del libro a la página 24. Lo van a enviar al correo, o perdón, al WhatsApp del grupo. Este es el WhatsApp del cuarto grado, ¿ya? Ustedes en WhatsApp tenemos un grupo que dice cuarto grado, IEP Andino. O... O...